Mirad, cuando un jugador streamer se gasta 4.000 euros y no le toca el loot legendario, mirad qué noticia. El streamer estadounidense King69 se ha gastado 4.000 euros, bueno, en dólares. ¿Vosotros veis normal que un streamer se gaste eso en directo delante de todos los chavales que están viéndolo? ¿De ludopatía total? ¿Eso lo veis bien? Pues así están las cosas. No tengo más, no sé, qué más decir de esto. 4.000 euros. Porque no los ha donado a una obra benéfica o a una ONG o algo decente y no a un juego. O que le han dado el dinero los de Blizzard para que se los gaste en el juego. Y haga parecer que él ha puesto ese dinero cuando se lo han dado los de Blizzard. Para mí, otra estafa. Y este señor, pues... Menuda basura de streamer hay en este mundo que lo van a hacer. Qué basura de gente. La verdad. Y dan mal ejemplo a los jóvenes de hoy en día. Esto es un mal ejemplo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!